Bienvenidos a este evento Innovation Business Night, que hoy nos encontramos con los empresarios, emprendedores y networkers para el rubro de innovación. Y hoy contamos con la presencia de nuestros speakers como Rodrigo y Sassi, Huáscar Escurra y Ricardo Morán. Así que acompáñanos a vivir momentos de experiencia en innovación. Muy bien, estamos acá con el campísimo Rodrigo y Sassi, que hoy nos ha enseñado buenísimos puntos, pero ya que estamos en cámara, yo quiero que nos digas qué es innovación de manera breve, en unos tres pasos, Rodrigo. Bueno, innovar es poner en práctica una nueva manera de crear valor para las personas de manera sostenible. ¿Qué le recomendarías como emprendedor para poder innovar? Bueno, el emprendedor por naturaleza está buscando un nuevo modelo de negocio, está buscando justamente generar una innovación dentro de un territorio y va a llegar a un punto en que lo van a conseguir. Lo que yo le recomendaría es que en ese momento en que lo consigan, no se olviden del espíritu que los llevó hasta ese punto. Y mantengan viva ese proceso y esa pasión por querer hacer las cosas diferentes para que puedan retarse más adelante y puedan reinventarse y no ser víctimas más bien de una disrupción que tenga de otro lado. Muy bien, ¿qué tal te pareció el evento el día de hoy? Está buenísimo, hay una excelente convocatoria, gente súper interesante y nada, siempre es un gusto estar acá. Invita a todos así como se dé la oportunidad para nuevos momentos. Bueno, los invito a estar atentos a los próximos eventos de Business Nights, tienen varios temas, como les digo, conocen gente súper interesante, se hablan de temas muy novedosos y bueno, es parte de innovar también y de alimentar la creatividad, de escuchar cosas diferentes y conocer a gente diferente. Sobre todo especialistas como ellos que nos ayudan muchísimo. Muchas gracias Rodrigo, así que ya saben, seguimos con el evento. Oscar Escurre es uno de los especialistas que ha dado buenísima información el día de hoy y sobre todo la gran importancia de la innovación. ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que se quedan como que cómodos en un solo lugar o solos en una sola idea y no innovan? Muchas veces lo que les falta es que algo les dé miedo, que les pinchen un poquito para que se muevan. No tienen que esperar nunca a eso. El moverse antes de que el entorno me lo exija me llevará seguramente a liderar los cambios. Ser innovador tiene mucho que ver con entender lo que ocurre fuera. El primer paso es intimar con el cliente, estar muy cerca del cliente. Si yo no conozco a mis clientes, no conozco sus necesidades y los problemas que tiene, difícilmente podré entender cuáles son sus valoraciones y por lo tanto no podré construir una solución a sus problemas. Segundo punto, ser creativo desafiando el status quo. Pensamiento disruptivo. Y el tercer y último punto, experimenta. Antes de implementar, experimenta porque de la idea, a veces hay un camino. Yo he tenido una idea basada en las necesidades y los problemas de las personas, pero tengo que experimentar para encajar, encontrar un encaje entre mi propuesta de valor y ese mercado. ¿Qué tal te parece este evento, Oscar? Genial. Fusionar innovación con networking es crucial. De hecho, ya he visto que se han establecido contactos de negocios siempre orientados a la innovación, con lo cual me parece estupendo. Y es lo extraordinario que se ve la interacción con los que han asistido. Invita a esas personas que dicen, en esos eventos yo ya sé todo lo que van a hablar. Como especialista, invítalos por favor. Hay una cosa que yo siempre digo a mis alumnos, que el saber no ocupa lugar. Este tipo de eventos suelen ser los que facilitan que los negocios crezcan, evolucionen, cambien, se fusionen. Y eso es innovación, de eso estamos hablando, de cambiar. Lao Tse decía, un camino de mil millas y la innovación es un camino de mil millas, empieza por un primer paso. Aquí es donde puedes darlo. Y bien, estamos con Ricardo Morán, que el día de hoy nos dio una información buenísima a todos estos emprendedores. Pero yo quiero que me digas hoy, que es la noche de innovación, cómo se puede hacer innovador. Es complicado, porque justamente una de las cosas que yo planteo es que la innovación en sí misma no necesariamente es positiva. Que tú tienes que el primer paso es que tienes que hacer el análisis para atrás. Construir la casa desde ahí, desde el cimiento, no desde arriba. Y es ver cuál es la ventaja que tú necesitas tener. Qué es lo que tú haces que te puede dar esa ventaja y cómo lo puedes hacer mejor. Si haces ese paso, luego, visto desde fuera, va a parecer que has traído algo innovador. Cuando en realidad era algo que probablemente siempre tenías y solo estás dando una nueva forma. Pero si tratas de hacerlo al revés y decir, necesitamos ser algo innovador porque así vamos a ganar nuestra competencia. A ver, ideas innovadoras. Yo creo que hay que observar. El primer paso siempre es la observación. El segundo paso es descubrir algo que haces, que te gusta hacer, que haces bien. Y luego, cómo hacerlo mejor. Si todo eso se cumple, bueno, el paso final yo lo que decía es convencer a la gente. Creo que, como decía Disney, nuestro trabajo no consiste en darle a la gente lo que quiere. Porque, como decía Ford, si le das a la gente lo que quiere, solo le vas a dar versiones mejoradas de lo mismo. Creo que tienes que encontrar algo que realmente hagas bien y luego convencer a la gente de que también le guste. Y esa conexión hace un match perfecto. Y a los emprendedores que nos están viendo, ¿qué tienen que hacer para que pueda avanzar el proyecto que tienen o el nuevo proyecto que van a tener? Creo que hay que abrazar el miedo. Es una cosa que... Muy importante. Sí, es una cosa que a veces no hacemos las cosas porque tenemos temor a la instabilidad o porque sencillamente tenemos miedo al fracaso. Si tienes cinco opciones, la que te da más miedo probablemente sea la más acertada. Porque además tener miedo te hace estar en un estado de no comodidad. Te hace estar atento, te hace estar preocupado, te hace estar cuidando todos los detalles siete veces, investigando bien. Pero bueno, es abrazarle miedo. Y finalmente esos miedosos, invítalos pues a venir a este tipo de eventos que encuentran información valiosísima, especialistas más como ustedes. Y no solamente información valiosísima. Creo que eso, o sea, recopilar información es una acción importante para el ser humano. Pero lo más importante, me parece a mí, es la indagación y la discusión. Entonces, no es solamente venir a ver y escuchar la información, es venir a entrar en contacto con la gente que está acá, hacer contactos y a discutir puntos de vista y mirada. Porque de ahí es donde viene el enriquecimiento de todos. Todos, varios cerebritos piensan mejor y sale mejor cosa. Eso es tal cual. Muchas gracias Ricardo. Esperemos tenerte en el próximo evento, como siempre. Y siempre innovando. Gracias. ¿Qué tal te pareció el evento? Hasta ahora muy bien. He llegado un poquito tarde, pero creo que estoy aprovechándolo. A todos les invito a que traten de participar en este tipo de eventos, porque en realidad hacer el networking es algo vital para poder crecer. No solo como profesional, sino también como persona. Porque todos nosotros tenemos algo que dar, de recomendar y también recibir de los demás. Siempre des la oportunidad de seguir creciendo, tanto desde su interior y también a nivel profesional. Porque el mundo es así, te da la oportunidad de poder enriquecer también a nivel intelectual y sobre todo que puedas aprender de mentores y de gente exitosa, que siempre tienes con todo el amor del mundo las ganas de querer compartir y ayudar a otros como nosotros. Te invito a todo aquel que tenga una idea innovadora, a aquellos nuevos emprendedores a que participen en los nuevos eventos de Business Night, porque realmente puedes hacer muchos contactos y además te enteras de novedades que no están así nomás a la mano. Es una super oportunidad para conocer gente, hacer contactos y seguir creciendo profesionalmente que es un reto que tenemos todos. Te invito a todos los seguidores para que participen en este tipo de eventos y puedan aplicar lo que están aprendiendo en sus instituciones, en sus empresas. No se olviden, la innovación es importantísima para que toda institución y toda empresa surja. Conocí muchas personas y posibles clientes, además, que van a ayudar a crecer en empresas. Se los recomiendo porque van a conocer un montón de gente que los puede ayudar a hacer crecer a sus negocios. Entonces, sirve bastante. Y así finalizamos con nuestro evento de Business Night, donde hoy ha sido un evento especial con innovación. Así que no nos olvidemos también con el hashtag No es Vara, es Networking. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!